Música Organizado por el programa Muse, numerosos alumnos han participado en varias obras teatrales por la inclusión y la diversidad. Anabel Domínguez, coordinadora responsable del programa Muse, contó que están de celebración porque este cumple 20 años y que empezó antes en Melilla que en el resto de España. Juan Ángel Bervé, el director provincial de educación, aseguró que esta actividad es una manera de romper barreras y que los alumnos realizaron las actividades con mucha ilusión.